Para mi cuñado Gonzalo Y me cae en la lluvia y un lluvio con mares Antes que la tarde no se apague En busca de amor por las noches Por la luna, adorando el camino Como mi feliz es, a una época que me caí Una sede gata, una sede gata contigo Y te diré a un amigo que me pueda cantar Una sede gata contigo Es una fruta madura conmuy Es una castigna en servidor Es un gallito de luna o de sol Una cantarita de la planta de la planta de la planta ¡Gracias!